Hola, hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Estamos un poquito alejada, pero estoy aquí de vuelta. En esta ocasión te voy a enseñar este hermoso calentador. Este calentador fue el calentador del mes, si no me equivoco, de julio. Cualquier cosita se lo voy a dejar por aquí, de cual era, porque son tantos que ya no sé de qué mes era. Y en esta ocasión vamos a abrirlo y lo vamos a montar para que lo veas. Es espectacular. Y los amantes de las plantas y las suculentas, sé que les va a encantar. Voy a estar abriéndolo mientras estoy grabando. Y él, voy a estar enseñando poco a poco todo lo que trae. Trae esta suculenta. Ponerla aquí al ladito. Trae esta otra. Trae dos suculentas hermosas. Poner todito por acá. Trae su bombillita, por aquí que no se vaya a romper. Un platito. Un platito no. Es un vasito. Este es el plato. Y tiene el número cuatro. Que ya sabemos que al tener el número cuatro nos indica que tenemos hasta cuatro cubitos de cera para ponerle. Y tenemos otro vasito un poco más pequeño. Vamos a sacar esta partecita de aquí. Seguimos. Nos trajo una bolsita de piedritas. Nosotros mismos vamos a armarlo y a ver cómo nos queda. Y tenemos la base. Voy a mover la cajita por acá para que no estorbe. Vamos a sacar. Este calentador es hermoso. Es como color bronce. Se lo voy a enseñar por aquí. Mira a ver. Que es como bronce. Entonces aquí esta es la parte del calentador. Es el área más grandecita. Este es como un plastiquito ahumado. Vamos comenzando poniéndole la bombilla. Esto es aquí el videíto montando el calentador. Voy a ponérsela con cuidado. Y tiene esta ranurita por aquí. Que es donde la vamos a poner. Y va a salir lo que son los cables. Entonces el platito del calentador irá aquí. Y ustedes van a poner la cera en esta parte de aquí. Y entonces este vasito iría en esta parte. Y el más pequeño en la otra. Y ahora vamos a ponerle las piedritas. Ok. Detrás de cámara ya les puse las piedritas y trae bastante. Ahora falta ponerle las suculentas. Voy a poner aquí la grandecita. Y en la parte de acá voy a poner las más pequeñas. Miren cómo queda. Esto es un espectáculo. Tengo varias consultoras que también han editado lo que es el calentador. Y guardan las piedritas y las suculentas. Y ponen lápices como para un escritorio. Ponen liguillas. Diferentes objetos o también ponen lápices labiales y accesorios del pelo. Para ponerlo en lo que sería el área de maquillaje de ellas. Los voy a encender a ver cómo se ve. Miren qué bello. Mira qué hermosura. Miren qué hermoso se ve en ese lugar. Pero no es su lugar. Y el calentador se llama Wild Desert. Él estará disponible en mi página web. Le voy a dejar el link en la cajita de información. Más el link por si desean ser parte de la familia de Sensi. Adicionar los links para que me sigan en las redes sociales. Y no se pierdan absolutamente nada de los productos que van llegando de Sensi. Agosto promete y tenemos colecciones en camino. El día en que va a salir este video. También va a salir en mi página web. La oferta de los difusores de pared de licencia. Mickey, Minnie y las princesas Spider-Man. Con un costo reducido a $17 con canastillas incluidas. Su precio regular es de $45. Así que es una excelente oferta. En el área de liquidación van a salir productos con 30% o más de descuento. Y adicional tenemos otra vez dándole la bienvenida a la colección de Nightmare Before Christmas. Que tenemos excelentes ofertas. Tenemos los body. Que al comprarlo con descuento te van a regalar un body clip del Mayer. Todos los body están espectaculares. Están a un bajo costo. Y también están los mini calentadores y calentadores de la misma colección. Con grandes ofertas. Así que el 22 de agosto donde va a salir este videíto. Y lo estás viendo. Vas a tener la oportunidad de recibir esas grandes ofertas. Si entras en mi página web de la 1 de la tarde en adelante. Nos vemos en la próxima.